Feliz, alegre e informado. Para que salgas de tu casa cargado de noticias. Para que en tu trabajo tengas temas de qué hablar. La información que realmente interesa en la Argentina y el mundo está en el resumen de María Isabel Sánchez. ¡Gloria a Dios! Bueno chicos, ¿vieron que ayer les conté la buena noticia de que Mami Yartina tenía novio? Sí. Bueno, ahora se supo un poco más. Así, una alegría. De algo nos tenemos que alegrar, Rolo. Bueno, ¿y ahora qué pasó? ¿Cómo fue que lo conoció? ¿Cómo lo conoció? Era un oyente de la radio, de su programa, porque ella tiene un programa en radio. Mirá, Meri, mirá si te pasa a vos. Podría aparecer un oyente. Bueno, pero además, y esto para contrarrestar todo lo que siempre dice Rolo, que los únicos que deslumbran son los hombres que tienen plata, ella lo vio entrar... No pongas esa cara... No, ¿qué cara puse este? Es un cara de desconfiado. El viejo dicho dice, fue amor a segunda vista. No, no. La primera vez que lo vi no sabía que era millonario. No, bueno, el tema es que... El tema es que ella lo vio primero, antes de saber que era oyente, porque parece que lo vio entrar a un restaurante... Le entró por los ojos. Ponele, exacto. Porque lo vio entrar... Ella estaba en un restaurante con Mariano Ayudica, y lo vio entrar con un cajón de manzanas en la mano. ¡Qué romántico! Bueno, y bueno, ahí está... ¿Cuánto está el kilo manzana? Esto va contra tu teoría. Y ahí... Eva y Adán. Eva y Adán, la manzana. Y ahí quedó deslumbrada, porque parece que... ¿Por la manzana? No, porque parece que era por la belleza física del tipo. ¡Ay! Y después... Y después se enteró que era oyente, y que fue al programa que ya hace en Lugiu TV, y ahí, bueno, se conocieron, y nació el amor, doctor. O sea, que estén tan atentas si estás en un restaurante, vos, Mary, entras aquí en una caja de manzanas. Sí, o de otra cosa. O de otra cosa. Era amor a citas ciegas. ¿Ah, sí? La chica me dice, ¿cómo te voy a reconocer? Le digo, muy fácil. Cuando yo llegue, voy a decir, ay, ojalá que no sea ese. Bueno, una triste noticia, chicos, que uno quisiera no tener que dar nunca, pero sucedió. Se terminó la relación entre Daniel Osvaldo y Daniela Ballester. Daniel Osvaldo. Está chequeado, Mary. Está chequeado porque... Sí, sí, sí. La ex gran hermana. Exacto. Porque Daniel Osvaldo, Daniel Osvaldo emitió un comunicado. Un comunicado. Un comunicado. Pero si venía a los periodistas y los acaba rajando. Bueno, pero ahora dijo... Bueno, primero borró todas las fotos que tenían en Instagram juntos. Ah, entonces están separados. Que allá es una afrenta total. Y puso al mejor estilo Adorni. ¿Qué puso Daniel Osvaldo? Quiero aclarar que Daniela y yo ya no estamos más juntos. Fin del comunicado. Ah, mirá. ¿Así? Sí, exactamente. Y dicen que ella está triste. No. Así que, bueno. ¿Y qué duraron? ¿15 días? Sí, lo que duraron... Menos que un plazo fijo. Sí. Sí. ¿Qué habrá pasado? Pero ella está triste. Capaz que se reconcilia. Y no se sabe. No pierdan la esperanza. Ojalá que no. Bueno, el que no está triste, sino furioso, indignado, es nuestro compañero Juan Echegoyen. ¿Qué pasó? Juan es letal. Él tiene su espacio en Mitre Live. Sí. Y quiso invitar para hacerle una entrevista a la hermana de Furia Scaglione, que se llama Georgina Coy. Georgina Coy Scaglione. Y Georgina Coy le quiso cobrar 300 mil pesos por la entrevista. Me está jodiendo. Ya cóbranle. Sí. La hermana de Furia. Pero la hermana. La hermana, no Furia. Porque ahora se están poniendo de moda los familiares de los furia. La Furia era la que tenía Juan cuando se enteró que le querían cobrar. No, por eso. Estoy furioso, dijo Juan Echegoyen. Pero claro, obviamente. Dice que esto es un escándalo. Así que le parece una canallada. Y está terrible. Bueno. Mientras tanto, Furia, que les conté que tuvo un... Que copuló con Mauro. Sí, ayer. Exactamente. Habían hecho un siestero. Sí, sí, sí. Previo consentimiento. Bueno. ¿Qué les fueron a preguntar los periodistas? Esos seres malvados, oscuros, rebelentes. Esos periodistas son los que... Horribles. Terrible. Les fueron a preguntar... Y sus compañeros, en realidad. No, periodistas no, porque todavía está dentro de la casa. Pero les fueron a preguntar qué onda el cuerpo, digamos, entre comillas. Ay. Y dijo... No, no, no. ¿Qué dijo? ¿El cuerpo de quién? Del muchacho. El cuerpo de... Sí, o una parte. ¿Y qué dijo? O una parte. ¿Y qué dijo? La parte. No maten al mensajero. Yo voy a decir la frase y no se la agarran conmigo. Hay chicos escuchando a María esta hora. No, ya están en el colegio. Ya están en el colegio. Ya entraron. Ya entraron. ¿Qué dijo, Mary? ¿Están graves? Hay alguna abuela. Dígalo usted, doctor. Hay alguna abuela. No, no lo puedo. A ver, Juan. Decilo vos. No, no. No, ni... A ver, Juan Vitti. Juan Vitti lo dice. Ahí está. Tomá. Vale, Juan. No, no, no. Tomá, güey. Decilo vos, Willy. Ahí arriba. Animate. No, no, ni lo. Decilo, Rolo. Vos, Rolo, animate. Vos que decís barbaridades. Animate. Si vos has dicho cosas peores, Rolo, contaste el chiste de la boda. Arriba, arriba, arriba. La frase de arriba, del título. Lo digo, lo digo, sí, sí o sí. Sí, 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 Rolo, por favor. Furia. Poneme la música. No, no, Rolo. La frase que dijo Furia. Pero ¿qué necesita música? La frase que dijo Furia. ¿Qué música necesitas? ¿Vos crees que lea todo esto? Para mí, no, 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 no. La frase, nada. Para mí tiene que ir la placa roja de Crónica. Placa roja de Crónica. Entonces poné música de Crónica. ¿Esta parte sola? Solo la frase que dijo Furia sobre el chico. Cuando le preguntaron qué tal físicamente el chico. Bueno, sí, ¿qué? Música de Crónica. Crónica, a ver. Último momento. Pero ella es Radio Colonia. Sí, bueno. Pero hay que elaborar. Hubo una fusión de empresas. Se fusionaron. Colonia y Crónica eran de García. La música, la voz, el estilo. Vamos, seguimos. Último momento. No la tiene larga. Bueno. Qué bravo. Y bueno, dijo que... Es lo peor que te pueden decir. Amerita una denuncia. Cuando se entere el muchacho que está ahí adentro. Ustedes, ustedes que son hombres, prefieren que digan cualquier cosa. Cualquiera me reacciona. Merita una calimbre. Que sos corrupto. Mañana sorteamos tribunales. Corrupto y narco. Corrupto y narco, pero que no... No, claro. No, que después de eso no se vuelve. Devolveme la noticia, Rolo, por favor, porque tengo más información para este boletín. La frase fue, como dijo Rolo, la frase fue letal. Dice, podés tener un recuerpo, pero si no tenés, no tenés. No tenés. Así que... Pobre pibe. Pobre pibe. Cuando salga, pobre pibe. Bueno, y otras cosas más terribles que ya ni se pueden decir, sobre la performance del chico. Bueno. No, no. Dios mío. En cambio, Paloma Méndez, de Gran Hermano también, que vivió un momento hot con Joel Ojeda, dice que hubo toqueteo. Hubo toqueteo, pero que no concretaron. Ah, ¿no? No, no, porque dice que él hacía meses, tres meses que no copulaba, entonces, si había, ¿cómo decir? Una concreción, un apareamiento. Gol. Iba a durar segundos porque el chico estaba en chance. Ya. Así que... Ya cargado. Dice que... Hay un mensaje para Furia. A ver, a ver. Y amo a usted. Largo. Largo. Dios mío. Largo. Bueno, otro tema, a ver. Qué barba. ¿Seguimos con Gran Hermano? Dale. Vamos con... Vamos, seguimos. Es que tengo tanto, mira, tanto. No, que reapareció la mamá. Bueno, después de lo que dijo la mamá de Romina Uric, vieron que salió... Ayer les conté que la mamá había ido a la... Sí, hablar de ella, que no está bien de la cabeza y demás. Una madre divina. La señora dijo que ella era prostituta. ¿Qué divina? Que había sido prostituta. La señora dijo que había sido prostituta. Y después Romina Uric habló... Esa señora que estamos viendo ahí en el canal de YouTube. Sí, esa señora... Ahí está la madre. Es tanto lo que tú me das. Y Romina Uric también habló. Esa es la abuela de los locos. Bueno, Romina Uric dice que... El tío Luca falta. El tío Luca parece... No se rían de la desgracia ajena, porque la señora tuvo que vender su cuerpo para mantener a sus cinco hijos. Ahí está la locos a... La señora... Escucha, Edu. La señora tenía... Tuvo cinco hijos. Sí. Todos de distinto padre, según Romina Uric. Y aparentemente con el padre de ella, solo copularon una vez. Mirá vos. Con tanta puntería... ¿Qué puntería? Que quedó embarazada. ¿Qué puntería? ¿Qué puntería? Un buen feste. ¿Cómo se llamaba a los hijos? ¿Por el apellido? Sí, claro. Por el número. No, el tema es que, bueno, ella... O sea, que entre madre e hija se están diciendo de todo una a la otra. La frase de ella fue, a mí es que me la hace una vez, no me la hace dos. Dios mío. Y bueno, y la última, porque ya veo que me van a rajar. Vamos, Mary, vamos. Reapareció Tomás Holder, el musculoso de Gran Hermano. Sí, sí. Que echaron al primer día. Bueno, está buscando... Sí, después de sufrir vigorexia. Ah, pero mirá. ¿Vigorexia? Sí, mirá, mirá lo que... Miren los que están en YouTube, miren lo que son los brazos de Tomás Holder. Pero en tenis, ¿qué hacen? No, no. Hace fierros. Hace fierros, tiene vigorexia. ¿Por qué? Porque él de chico sufrió bullying, porque era muy flaquito y muy blanquito. Entonces le decían, salí al sol, haces actividad, estás re flaco, deja la play, porque parece que se la pasaba con la PlayStation. Entonces, como se siente que sufrió bullying, empezó a hacer actividad física, actividad física, y así se infló, como está ahora. Se pasó de largo, ¿no? Se pasó de largo, de rosca, y dice que igualmente él se siente flaco. Mirá vos. Aún así, como está, se siente flaco, entonces ahora está preocupado por su bienestar mental, más que por el aspecto físico. Así que busca nuevos horizontes y, bueno, se muestra mucho más. Bueno, se han formado una pareja en nuestro canal de YouTube. Willy Laborda. Willy Laborda con la mamá de Romina. Vamos, Willy. Llévala a la cancha, Willy, a quien te vio a la cancha de boca. Tengo tres hijos, cortenla. Bueno, pero ah, Willy, pero no. No me quemé. Tus hijos deben querer que vos seas feliz, que encuentres el amor. Te acabamos de encontrar una compañera. No seas así, Willy. No seas así, Willy. Con todo lo que sufrió esta mujer, puede encontrar un hombre. Manda fotos. Recen por mí. ¿Listo, cerramos? Recen por mí. Cerramos. Este espacio fue auspiciado por...